Un trágico incidente ocurrió en la Colonia Nueva Imagen, donde un joven de 17 años perdió la vida al llegar al hospital tras ser apuñalado en el pecho luego de participar en una riña. Los hechos se registraron los primeros minutos del domingo cuando la agresión tuvo lugar durante una fiesta en la calle Álamo y repentinamente se desató una discusión entre los asistentes. Según testigos, uno de los implicados sacó un cuchillo y atacó al joven, quien resultó herido de gravedad y los amigos de inmediato notificaron a los padres de la víctima al ver que no reaccionaba. La familia trasladó de inmediato al joven en un vehículo particular al hospital general, donde los médicos intentaron estabilizarlo sin éxito, pues el adolescente ya había fallecido al llegar al centro de salud. Ante la situación, las autoridades lograron la detención del presunto agresor, un menor de 14 años, según informaron algunos de los testigos. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió hasta el hospital para iniciar las investigaciones entrevistándose con los familiares ya llegados de la víctima para esclarecer los detalles del suceso. Tras los peritajes, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte. Informo para Enlace 13, Estefanía González.